Tres o cuatro semanas de clases, no vas a tomar nada de tomar las cinco, no andemos, ya no goles. Ok. Tres o cuatro semanas de convergencia, de seis, ¿cuándo dos series, cuándo una serie convergen? Recordemos algo, la sumatoria de uno entre dos a la n, desde n igual a uno hasta infinito. D sería entonces uno entre dos a la n, comenzaremos con uno entre dos a la uno, sería dos, desde n igual a uno, más, ¿cuál sería el segundo término? Un cuarto, el tercero, ok, un octavo, un octavo, el cuarto, un divisado, más, infinito, más, así que sí. Ok, esa serie tiende a la suma, la sumatoria, tiende a un número específico o a un número es a un número definido, determinado, o a un número indeterminado. Si sumamos un medio, más un cuarto, más un octavo, más un diseisado, el resultado final será un número determinado o un número indeterminado. Indeterminado, 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 algún medio, es punto cinco, más un cuarto, es punto treinta y cinco, más un octavo, es... Un medio, más un medio, más un cuarto, más un octavo, porque aquí no está el primer término, no es uno. Si el primer término fuera uno, definitivamente, tendería la sumatoria a un valor aproximado a dos, o a dos. En cambio, en este caso, tiende a uno. Como tiende a un número específico, ¿es una serie de qué tipo? ¿Me pueden ver los tipos en cuanto al resultado de la sumatoria? ¿Se definirá? No, tiende a un número definido. Entonces, la serie es... Convergente. Es al revés. De vices, apunte. Es convergente. Esta es una serie, ¿eh? Convergente. ¿Bien? Ahora, ¿a qué tiende el último término? El enésimo término, el infinitésimo término. El primer término tiene un valor de 0.5, el segundo término tiene un valor de 0.75, no, 0.25. El tercer término tiene un valor de 0.125. ¿A cuál se parecería el infinitésimo término? ¿A cuál número se parecería? ¿Cuál sería el límite? El límite de esta serie, ¿sí? El límite. Ok. 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 Esto podemos representarlo, entonces, de la siguiente manera. Como el límite de 1 entre 2 a la n, cuando n tiende a infinito, o igual a c. Nos representamos la sumatoria de forma general, de esta manera. La sumatoria es de 1 hasta infinito, de a sub n, para esta serie, a ver, ¿esta es otra serie? Es más, lo voy a poner en un color inferior, mejor a la anterior, lo voy a poner en verde, porque no está arriba. Ok. ¿Por qué sería, no un número racional, sino un número 1? O sea, aquí estoy errando, estoy errando. Entonces, sería de 11. El límite de 1 medio a la n, desde, cuando n tiende a infinito, porque es de 1 a infinito, esto es igual a c. Ok. Ahora tenemos esta sumatoria, que es una sumatoria, es una serie. De a a la n, desde 1 hasta, desde n igual a 1 hasta infinito, sería a sub índice n, donde el primer término sería 1, más a sub 2, más a sub 3, más a sub 4, más al finito. Entonces, esta serie, ¿cómo sería? Si n fuera igual a 1, entonces n igual a 1, sería 1, el siguiente sería 2, 1 más 2, 3, más el que sigue sería 3, 6, más el que sigue sería 4, 10, más el que sigue sería 5, 15, 16, etcétera, este número, ¿a qué sería igual a un número definido o a un número indefinido? En este caso, a un número indefinido, dado que es infinito. Esta serie, entonces, ¿cómo es? Libertad. Es una serie. Libertad. Ok. Ahí vamos, ahí vamos. Vimos, entonces, que esta es una serie geométrica racional y que es entonces el convergente. La siguiente es una serie geométrica, o puede ser una serie aritmética, ¿bien? Donde el resultado, la sumatoria, desde n igual a 1 hasta infinito, de los a sub n, es distinta de c. En cambio anterior, esta podríamos ponerla, aunque es un número racional, podríamos poner, que es la sumatoria, de, desde n igual a 1 hasta infinito, de a sub n, esta sería igual a 0, esta sí, este a sub n representa a un número racional, ¿sí? O de a sub n, es un número racional, un número real, racional. Recuerden que el número real es un matiz, este, positivo y negativo, si se dice, más el c. ¿Bien? Ok. Vimos que esta serie es convergente, mientras que esta serie es divergente, por el tipo de términos, por el tipo de términos. Esto sería, entonces, una forma de definir si una serie es convergente o divergente, dependiendo del tipo de términos que lo forman. Esto se llama, esto se llama, la prueba de términos. ¿Bien? Porque estamos, viendo que pruebas hay para verificar si una serie es convergente o divergente. Entonces, una forma de definirlo, o de averiguarlo, es fijando ese tipo de términos de los que están formados las series. Entonces, voy a borrar esta definición de aquí, solamente para que la terminemos más normalizada. Vamos a otra, a otro tipo de pruebas. Y vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, vamos a verlo ahora de manera práctica. Voy a borrar este poco, también voy a borrar este aquí. También voy a borrar este. Por definición, por el tipo de términos es más evidente. También también voy a borrar este cero. El pizarrón no es así, el pizarrón es igual a M. Está eléctrico. Su magnitud está definida en un valor mínimo, que es igual a la superficie del pizarrón. Bueno, ok. Vamos a poner ahora, y voy a borrar el monero. Bueno, vamos a hacer esta práctica. Eso voy a borrarla. Voy a usar valores positivos. ¡Más! Donde pongamos que tengo una serie de números, Estos serían los valores numéricos iguales a Y de los resultados sumatorios. Y la idea de sumar una sumatoria es agregar números. Tal vez algo como este, un número igual a punto 5 más uno más pequeño, punto 25 más otro más pequeño. Entonces yo podría ponerle este es el valor de Y1, el siguiente valor este sería Y2, Y2, donde sería Y1, Y2, Y3, Y4, cada valor subsiguiente como es, o subsecuente como es, más pequeño. Entonces, puede hacer algo así. Bien. Y además de esta serie, puedo tener otra serie de números que pudiera ser de números mayores. vamos a utilizar y a sub 1 que sería y a sub 2 y así subsecuentemente tendríamos una serie similar a esta troco números mayores que estos de aquí aquí lo que estoy haciendo que es al poner en la misma representación gráfica 12 y 10 de números la estoy comparando esta se llama la prueba de comparación esta sería la le voy a poner el nombre en verde para que tenemos los nombres sea la prueba de comparación la prueba de comparación aquí lo que hago es que veo dos series y veo como son una respecto a la otra imaginemos que esta azul es esta serie de un medio más un cuarto más uno cuadro más un 16 se van sumando y son cada vez números más pequeños ¿cómo es esta serie? si es de este tipo sería una serie convergente es una serie convergente ¿cómo se ve en la serie roja? similar podríamos entonces asumir que si la serie azul es convergente ¿cómo será la serie roja? si la serie azul vamos a decir A si la serie A en portugués si A serve y vas a estar hablando en inglés en poche inglés para no hablar en portugués si A es convergente eso es de con la serie B entonces sería la roja vamos a poner entonces B es convergente también ¿bien? para eso no se comparte las tienen que ser similares si son similares si una es convergente la otra entonces debe ser convergente ok podría suceder entonces que si comparamos otro par de series otra vez con valores de Y tengo de nuevo dos series más más dos es una mejor parecida a esta que tenemos aquí que ya definimos como es aquí como se dan los números desde N igual a 1 hasta infinito entonces el primer número sería así el siguiente sería así el siguiente sería así 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 juntos y tenemos otra serie similar ¿como es la serie roja de acuerdo de acuerdo a este ejemplo que ahora está representado gráficamente recuerden cuando vimos funciones podemos recitar las funciones como una ecuación o podemos representarlas de manera gráfica si la serie roja esta serie roja como es de acuerdo a esta definición como es vamos a decir la serie A ahora la A es la roja es convergente entonces si A es convergente ¿qué sucede con la serie azul B? ¿cómo será? ¿fue un convergente aquí me equivoqué? ¿cómo dijimos que era? divergente la voy a comparar mientras que estoy comenzando con una definición errada si A es divergente si la sumatoria de los términos me da un número indefinido entonces si la serie B se parece a la A ¿cómo será la serie B? será también divertido ¿bien? ok vamos a contar dos series o números ahora números 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 vamos a poner primero esta serie 1 más 1 entre 1 1 1 factorial más 1 entre 2 factorial más 1 entre 3 factorial más 1 entre 4 factorial más y la segunda serie es uno más un medio más no, de aquí me falta para poder compararlas bien tienen que parecerse uno entre uno pero ahora es factorial más un medio más un cuarto tercio más un cuarto más esto no me quedó muy grandote ya está más para eso ¿cuál sería la sumatoria de la serie roja? ¿sí recuerdan los números factoriales? a ver ¿quién no? se van y es más no se van es necesario que sepamos si todos estamos necesitamos entender de qué estamos hablando si no, no vamos a entender nada ¿qué es un número factorial? a mí no se acuerda si no se acuerdan pues que tal finalmente googleenlo el número el número el número de factorial de un número sería la la sumatoria de los números anteriores de la de una serie la misma de uno más de uno, dos, tres, cuatro, cinco ¿están seguros? verifiquen ¿eh? se multiplica es la multiplicación estaba cerca entonces uno factorial ¿cuánto es? uno uno entre uno factorial es uno más uno entre dos factorial ¿cuánto es dos factorial? dos tres factorial ¿siete? no seis seis un sexto ¿cuánto es factorial? o sea, sería dos por una, dos por tres seis por cuatro seis por cuatro cuatro o sea, un díxísimo, cuatro más ok estos son los resultados de resolver el factorial de los denominadores ok bien entonces ¿cuánto me da la sumatoria de la serie roja? que está representada también como la serie negra ya resuelvo bien ¿cuánto es? da entonces esto esta serie da un número específico si esta serie da un número específico ¿cómo es? esta es una serie convergente vamos a decir para evitar para ahorrar tinta igual ya la gasté converge si la serie de abajo converge es convergente una serie convergente converge una serie divergente diverge la serie azul ¿cómo es? y por lo tanto ¿qué hace? uno más uno dos más un medio dos y medio más un tercio dos punto cinco dos punto este ochenta y tres 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 etcétera o sea esta también tiene un número específico se parece al anterior entonces si la serie si se parece a esta y a la roja y la roja es convergente la azul ¿cómo es? también es convergente también convergente sí uno más uno dos más este dos punto cinco más este entonces se parece sí si la roja es convergente la azul será entonces convergente ok entonces estamos comparando series para poder definir para poder definir o saber la característica de una serie que tal vez no habíamos visto antes si la comparamos con una que ya conocíamos y sabemos que es convergente y vemos que se parece a la anterior entonces podemos asumir que será una serie del emotivo en este caso convergente comparamos de nuevo la serie roja la serie de números racionales factoriales uno más uno entre uno factorial más uno entre dos factorial más uno entre tres factorial más uno entre cuatro factorial más con esta que ahora voy a pintar en pierde uno más medio más un entre dos a la dos más uno entre dos al cubo más uno entre dos a la cuarta más ok comparemos en cual de las dos series el denominador los números del denominador en cual de las dos series considerando el denominador perdón en cual de las dos series los términos son más grandes en la serie roja los términos son mayores que los de la serie verde o los términos de la serie verde son mayores que los de la serie roja ahí ya tenemos los factoriales entonces en este caso el primer término en ambas en ambas series es igual aquí son iguales el segundo término man faltó uno me comí el me comí el segundo término para que se parezca si no no se parece dos al dos dos a la dos más uno entre dos tres tres más aquí con tres activos ¿cómo puedo representar esto? de esto sería uno entre dos a la cero ¿o no? porque de nueve a la cero es uno el que sigue es dos a la uno sería dos el que sigue es dos al cuadrado o dos al cubo ¿cuál sería el siguiente término? dos a la cuarta etcétera ok ahora sí los puedo comparar el segundo término ¿cómo es? son iguales el tercer término también son iguales en el cuarto término ya son diferentes ¿cuál es mayor? ¿el rojo o el verde es mayor? el verde este es un cuarto ¿no? un cuarto lo puedo representar así es un cuarto ¿y este cuánto es? un sexto un sexto lo puedo representar este así ¿cuál es más pequeño? este de acá este de acá entonces el uno entre dos al cuadrado es mayor que uno entre tres factorial ¿el siguiente término ¿cómo será? el verde es mayor ¿cómo será el quinto término? de cada serie ¿y entonces cuál será mayor? el verde será otra vez mayor salvo los primeros tres términos podemos decir en el resto de los términos de esta serie de estas dos series infinitas en estas dos series infinitas los términos de la serie verde serán mayores que los términos de la serie de la serie roja bien ahora si la serie roja si la serie verde es convergente ambas se parecen de hecho son idénticas en los primeros tres términos se parecen en los siguientes en este sentido podemos decir que la serie verde sería tal vez equivalente a esta no a la azul porque son mayores en la roja ¿sí? si la serie verde es convergente ¿qué sucederá con la serie roja? también será convergente también con verde entonces a veces comparamos si nos ayudan a definir el tipo de series que encontramos cuando comparamos ok correcto por cierto ¿a cuánto es igual la serie verde? déjenme cambiar la definición voy a poner abajo que es una serie que converga la serie verde converga ¿cuánto será? ¿cuánto sería el valor de la sumatoria de esa serie? ¿a qué no nos acercaría? 3 a 3 aquí es 1 más 1 es 2 y le voy agregando cada vez más números que es cierto los números son cada vez más pequeños pero los voy sumando los voy sumando los voy sumando me voy a acercar lo más que puedo acercar a infinito porque la serie sería 3 la serie roja que también converge para poder hacer el equivalente es más tener que quitar aquí el signo de más lo que me está estorbando en el término del signo de igualdad esta dijimos que es una serie que converge la primera serie converge a un valor igual a 3 ¿cuál es el valor en el que converge la serie roja? 1 más 1 más 1 más un medio factorial más un tercio factorial más un cuarto factorial fíjense que estos números los de la serie roja son más pequeños que los de la serie verde entonces no puede converger a 3 tiene que converger a un número menor que 3 ¿si? converge a un número más tendríamos que ponerlo así menor que 3 ¿si? es menor que 3 significa menor que y ese número menor que 3 ¿a qué número es igual? en este caso particular es igual a un número que es menor que es 2 punto y algo más 2 punto 7 1 8 puntos es un número que se es similar a pi ¿por qué digo que es similar a pi? pi es un número irracional estos son números racionales este es un número racional este es un número racional este es un número racional todos estos números que tenemos aquí después del 1 son números racionales este es un número entero cero es un número entero tres es un número entero pero pi no es un número entero ni racional es un número irracional este es otro número irracional ¿alguien lo ha visto antes? ¿no lo vieron por ahí cuando vienen a la universidad? ¿no se les atravesó en el camino? ¿eh? ¿alguien lo reconoce? ¿no vio un traído de esos que se ponen en algunas oficinas y se buscan? y a veces lo encuentran ¿cuál? ¿eh? 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 el número ¿eh? un número encontrado por primera vez aparentemente quizás ¿cómo se llama ¿eh? por Euler entonces hoy en día ¿por qué no es el número O? porque Euler es como si se usa ese nombre en alemán en español se diría Euler pero sería como decirle este de manera fea ¿eh? Euler es el número E y como pi es también un número que sale por ahí donde luego uno no espera sale E y cuando en este caso también sale E de hecho vamos a ver más adelante que por ahí también sale E y sale de los mismos métodos pero entonces si es una serie convergente convergen a un número específico que sea un número irracional es indistinto una serie puede ser convergente ya sea porque la sumatoria es igual a un número entero puede ser igual a un número racional sea una fracción .5 o puede ser igual a un número I racional como el número E es decir un número que no se puede representar de manera racional como una proporción exacta eso es un número racional ocasionalmente puede suceder ocasionalmente puede suceder que al comparar los seres comparar los seres o para que pongamos una serie así con otra serie similar si encontremos que una de esas series con otra serie azul es indígena es indígena lluvia y pueden decir ah bueno si tú es la serie roja la serie roja también indígena pero cuando uno la resuelve o uno la suma puede darse cuenta que esa serie quizás no debe ser sino que puede cosa como O puede ser también una serie convergente o ver si no con B entonces ¿qué sucede? aquí lo que dice es que entonces para una información por lo tanto no es no es definitiva la prueba de comparación a ver la prueba de comparación no es vamos no es resoluble no nos da un resultado específico completo sobre alguna comparación de aunque sepamos que una serie es divergente específicamente la serie con la que estamos comparando con esa puede ser distinta puede ser convergente necesitamos más información para poder resolver si efectivamente se trata de una serie divergente como la que estamos usando como referencia o si es distinta es convergente entonces advertencia no siempre la prueba de comparación no siempre la prueba de comparación es resolutiva o definitiva decimos que no hay suficiente información una recomendación muy importante cuando uno hace ciencia se quiere dedicada a la ciencia pero de hecho Martina que ya lo manda es por medio de la ciencia hemos estudiado el mundo el universo ¿bien? y hemos encontrado entonces que los seres vivos no son perfectos la evolución demuestra que no son perfectos si fueran perfectos deberían permanecer en el tiempo y no más especies se han extinguido de las que actualmente existen en la Tierra entonces no hay seres perfectos en este universo solamente en este mundo somos familiares nos equivocamos una propiedad de los seres vivos al menos de los animales es la memoria y la memoria al ser parte de los seres vivos si los seres no son falibles hagamos un cirroquismo en este caso creo que es insuario si los seres no son falibles y la memoria es una propiedad de los seres vivos entonces la memoria es falible aquí si comparamos por medio de la lógica o lógica y la lógica por eso es que por eso es que inventamos la escritura porque nuestra memoria biológica es falible una forma de ayudar a la memoria a permanecer a pesar de su falibilidad biológica es artificialmente ya me acordé que aquí decía que aquí tenía que poner las pruebas de convergencia aunque se me ha olvidado hace rato ahí está escrito ¿cuál era el tema de hoy? ya se me olvidó no, ahí está prueba de convergencia entonces la pequeña moraleja científica es no confíen en la memoria de nadie mucho menos en la propia y mucho menos en la del próximo es amenos que cualquier otra ok bueno entonces yo no sé por qué las escuelas prohíben usar acordeones finalmente el acordeón máximo es el libro de texto ¿para qué son las bibliotecas? para almacenar acordeones los libros los textos la memoria humana la memoria humana colectiva esas son las bibliotecas son almacenes son grandes cerebros en la parte de almacenamiento de la información ¿bien? entonces es por eso que al menos en mi caso y en los cursos todos yo jamás cuando de muchos años para acá aunque en la disciplina yo muy igual de la mayoría de los profesores actualmente casi todos los exámenes que pongo son a libro abierto ¿no? pueden consultar las fuentes bibliográficas para resolver los problemas que ellos tienen que enfrentar en las evaluaciones lo importante es aprender a usar la información no recordarla está bien para concursos de televisión pero no para la vida real cuando van a resolver un problema en la vida real imaginen ustedes que están trabajando en una planta farmacéutica y hay un problema en la producción de la planta farmacéutica el jefe no les va a decir resuérvelo pero cierra tu carpeta no al contrario salta tu carpeta revisa cómo es todo el procedimiento y ve dónde puede haber estado la falla o no yo no entiendo por qué insisten en evaluar el aprendizaje al libro cerrado si no son concursos de televisión la vida no es un concurso de televisión la vida es el mejor reality show que hay entonces el siguiente punto que quiero revisar el día de hoy en cuanto a las características de las series que nos permite identificar qué tipo de series son es verificar un tipo de series muy 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 peculiares que son las series armónicas otra vez problemas de fricción hay sin acuerdo de ser realización para que esto no vaya a deslizarse aumentemos el índice de fricción ok ¿qué es una serie armónica? una serie armónica es una serie como esta es la sumatoria de n igual a 1 hasta el infinito por ejemplo de 1 entre n entonces ¿eso cómo es? sería desde n igual a 1 entre n 1 entre 1 ¿qué va a decir el que sigue? un medio luego un tercio un cuarto voy a ver hasta donde la que voy a llevar más un quinto más un sexto más un séptimo más un octavo bien más dijimos que es técnico ¿no? ok comparimos con esta serie un metro agudo más medio más un cuarto más otro cuarto más un octavo más otro octavo más otro octavo más otro octavo más ok ¿qué vemos ahí? bien lo que uno es que puedo agrupar hacia algo similar a lo que habíamos revisado antes de sumas parciales el primer término es 1 entre 1 en apaceries la primera suma parcial o la primera suma parcial sería el primer término la segunda suma parcial ¿cuál sería? el primero más el segundo el primero más el segundo era lo mismo la cuarta suma parcial ¿cuál sería? el primero más el segundo más el tercero más el cuarto el primero más el segundo más el tercero más el cuarto Ahora, si veo sumas parciales intermedias, ¿cuánto es la suma del tercero más el cuarto término en cada una de las dos series? Y ahí, haciendo una comparación, ¿cuál de esas dos sumas será mayor? ¿Las de la serie negra o las de la serie azul? La azul, aquí es un cuarto más un cuarto, y aquí es un cuarto más un tercio, un tercio es más grande que un cuarto, aquí un tercio, aquí un cuarto, otra vez, allá lo tenemos representado, es esto, esta parte de ahí. ¿Y un tercio cuánto es? Entonces, un tercio, es esto de acá, efectivamente, si un tercio es más grande que un cuarto, la suma parcial de los términos, de los tercero y cuarto términos de arriba, será mayor, entonces, que la del tercero y cuarto términos de la serie de abajo o de la serie azul. ¿Y a cuánto es igual a un tercio? A un medio, esto finalmente, un cuarto más un cuarto, es igual a un medio. Entonces, el segundo término es igual a un medio. Esto de aquí es igual a un medio. El siguiente par de términos es igual a un medio. Sería entonces, aquí es un término que es igual a un medio. Aquí son dos términos que es igual a un medio. Y aquí, ¿qué tenemos? Aquí son dos términos, aquí es un término, aquí son dos términos, aquí son cuatro. Aquí es el doble número de términos del anterior. Este es el doble de términos del anterior y la sumatoria parcial también es igual a un medio. ¿Cuál será el siguiente segmento? ¿De qué estará formado? ¿De cuántos términos estará formado? De ocho términos. Ocho términos. Ocho veces. ¿Cuál término? Un dieciséisavo. Y esto, ¿a cuánto es igual? A un medio. A un medio. Entonces, a veces encontramos ese tipo de patrones. En series. Bien. Ahora, ¿cómo son los términos parciales? ¿Cuál es de la serie de abajo respecto a la serie de arriba? ¿Cuál paquete de términos? ¿Cuál suma parcial intermedia de términos es mayor? ¿La de la serie negra o la de la serie azul? ¿Cuál? ¿Cuál es mayor? ¿La negra o la azul? ¿La azul? ¿La azul es mayor que la negra? Sí, sumamente. La otra vez se va a hacer. La vez se va a hacer. ¿Cuál es la azul? Profíjate. Este es el quinto. Más un sexto. Más un séptimo. Más un octavo. En cambio aquí es un octavo. Más un octavo. Más un octavo. Más un octavo. ¿Cómo resultó la suma parcial intermedia anterior? La negra es mayor que la azul. Si quieres, vamos a comprar un pastel, lo partimos en quintos, compramos otro pastel, lo partimos en sextos, lo partimos en otro pastel, lo partimos en séptimos, y vamos a tener todos indigestados, viendo que la serie superior es mayor que la serie inferior. Porque los octavos son más pequeños que los quintos, o que los sextos, o que los séptimos. Creo que tienes que revisar muy bien para que te vayan mejor en la próxima fiesta. Y no te toquen menos pastel. ¿O será porque no te gusta el pastel? Hay gente a la que no le gusta el pastel y entonces... ¿Ya? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Vamos a... Apenas el lunes. ¿No llegamos a la fiesta en los cuerpos sonrientes? ¿O hagamos la fiesta mañana? ¿Qué es el oficio de verano? ¿Sí? ¿El oficio de verano? ¿Sí? ¿Es mañana? A ver, hoy me desperté más de costumbre. No llegué tarde por eso, llegué tarde por el metro, digo, venía parándose cuando no debía. No, puse un comentario en las redes donde puse, tomé la foto al amanecer y puse 20 de junio de 2017. Pensaba que había acabado de ver una máquina de tiempo de HP Wells. No. Pensé que era 20. No, que es cierto. Por ahí no es 20. Apenas estamos. Ya es 20 en Japón. ¿Sí? O en las Filipinas. Aquí apenas estamos a 19. No. El oficio de verano este año en el Ministerio Norte, invierno en el Ministerio Sur, inicia a las 4 y feria, algo así, horario universal, UTC. Y son 6 horas de diferencia respecto a la hora de México. Quiere decir que el sorticio va a ser todavía el día 20. Va a caer en el día 20, no en el día 21 de junio. ¿20 de junio? Ah, a las 4 horas del 21 de junio. Pero a las 4 horas del 21 de junio, ¿a qué hora de México corresponde? Ahí sí, no me equivoqué. Todavía estamos en 20 de junio. Aquí tengo el horario universal de 19 de los muertos. Aquí está. Aquí está. Entonces, por ejemplo, el horario universal ahorita son 5 horas más, pero me equivoqué, eran 6, 5 horas más. Quiere decir que si aquí son las 9.22, en el horario universal, son las 14.22. Sí, son las 14.22 horas. Las 2 de la tarde con 22 minutos hora universal. Que por cierto, es la hora que usan para vivir en la Estación Espacial Internacional. La Estación Espacial Internacional tiene tripulaciones de como 15 países. A lo largo del tiempo va cambiando, ahorita hay norteamericanos, rusos, y no sé si franceses o algo así. No recuerdo ahorita quiénes están allá arriba, dando vueltas. Los rusos, el centro de control está en Moscú, donde son las 5.23 pm ahorita. Los norteamericanos, su centro de control está en Houston, que tienen el mismo horario que aquí. No sé, déjame ver. Aquí pongo Houston, Houston, tenemos un problema. No me equivoqué. Era en Houston. Todo esto son números, la vida son números, Houston. Es la misma hora que aquí, las 9.23 ya. Si me equivoqué hace rato. Son las 9.23 en Houston. Entonces, los astronautas norteamericanos entonces trabajan con base en el horario de Houston, y los rusos con base en el horario de Moscú. Y cuando están japoneses, por ejemplo, en Japón son las 11.24 pm. Trabajan en el horario de Tokio, en el horario de Japón. Imagínense, el japonés, si ya no voy a dormir, el norteamericano dice, espérate, que tal tenemos experimentos que hacer. Entonces, ¿cómo lo hacen para ponerse de acuerdo y trabajar todos armónicamente en el mismo horario? Usan un horario común. ¿Cuál es el horario común? El horario universal. Sí, el problema es para los controladores de vuelo en Moscú, donde es una hora más, no mucho, el horario universal son las 2 de la tarde, en Moscú son las 5, no son 3 horas. Al día, ya tengo hambre y ya es hora de comer. Si no, espérate, faltan 3 horas todavía. Y en cambio, Houston son apenas las 9 de la mañana. Entonces, ¿cómo le hacen? El problema es para los controladores de vuelo aquí. Pero lo que importa es que la tripulación allá esté sana mentalmente y esté engrapado, está de acuerdo armónicamente. Entonces, trabajan todos con el horario universal. ¿Esto salió por qué? Ya no me acuerdo el producto. Ojo, estábamos en la parte armónica. La serie armónica, hay por los pasteles y el horario. Las series armónicas se caracterizan por tener ese tipo de secuencias que, al compararlas, nos permite identificarlas fácilmente. En este caso tenemos términos que proporcionalmente se mantienen iguales. Entonces, 1 más 1 medio, más otro medio, más otro medio, más otro medio, la serie superior es mayor. Ahora, la serie negra es mayor que la serie azul. 1 medio, más un entero, más un entero, más un entero, sería 1.5. Más otro medio, en el caso de la serie azul, 2. Más un medio, 2.5. Más otro medio, 3. Más otro medio, más otro medio, es una serie infinita. ¿A cuánto tiende? Y entonces, ¿qué tipo de serie es? Divergente. Esta es una serie divergente. En el entero en el azul. La serie de abajo es divergente. Divergente. Si la serie de abajo es divergente, y siendo menor, se parece a la serie armónica, la serie armónica, ¿cómo es? Divergente. La serie armónica es divergente. También. Bien. Bueno, las series armónicas son, por definición, divergentes. Siempre que encuentren una serie armónica, ya saben que entonces, la sumatoria dará un número no definido. Serie armónica infinita. Y son algunas de las pruebas para verificar el tipo de series que son las series numéricas. Vamos a continuar revisando otras pruebas de verificación de series en la próxima sesión. Por hoy, terminamos.